...de situación excepcional, de acuerdo a la Ley de Fiscalización Superior del Estado, en relación a un asunto de distro financiera, de una inversión que hicieron en la administración de Vicente Garán en Paz Descanse, el tesorero, que no pidió autorización al ayuntamiento, y él hizo la inversión y se perdieron alrededor de 40 millones de pesos. Entonces, acaba de anunciarse ya como quebranto en los estados financieros del municipio, en este semestre, y bueno, pues para pedir que se abra el expediente correspondiente, que se inicien las acciones legales, civiles, penales y administrativas, para que primero se recupere para el patrimonio de los leoneses esa cantidad que son casi 40 millones de pesos, lo que podría ser propiamente, imagínense, para invertir en desarrollo social, el León con tanta pobreza y con tantas necesidades, y bueno, pues está perdiendo una cantidad importante que queremos que se recupere para el patrimonio de los leoneses, que también se deslinden responsabilidades en ese asunto, y que se investigue, por favor, así como se ha presumido tanto que el sistema anticorrupción está funcionando, que se haga también para todos. Entonces, este es el motivo para suplicar que con la misma prontitud que han sacado todos los asuntos de León, Guanajuato, y tratándose de un asunto de León, Guanajuato, pues que este también se le dé trámite a la brevedad, por favor. Definitivamente, bueno, lo que haré recibir y darle el trámite que indica la ley. Vamos a analizar los elementos que incorporan la denuncia, y se emitirán los acuerdos correspondientes, seguramente a la brevedad como lo está solicitando. Es un procedimiento, en términos de ley, es breve, y yo creo que ya la próxima semana podemos estar emitiendo un primer acuerdo, sobre todo analizando lo que la ley determina, que son los requisitos de procedibilidad, para ver si cumple con estas hipótesis que la ley nos establece, y darle el cauce correspondiente. Si se satisfacen esos requisitos, se hace un acuerdo de admisión a trámite, y se requiere al sujeto que haya sido denunciado, para que un informe en un plazo muy corto, y con eso son los elementos suficientes para que esta auditoría pueda determinar lo conducente, que puede ser desde luego una auditoría específica, o cualquier cosa que suceda después del análisis de esa información, incorporación a otra que pueda estar en curso, etcétera, etcétera, pero bueno, esas son hipótesis que estarán a la espera más bien de la valoración que se vaya a hacer del expediente correspondiente. Bueno, comentarle que se están anexando unos oficios, donde estamos solicitando la información al municipio de León, Guanajuato, pues obviamente no nos la proporcionaron, entonces estamos anunciando las pruebas, para que las tenga por favor por ofrecidas, en virtud de que no están a nuestra disposición, y que no nos las proporcionaron, pero bueno, aquí suplicando lo que usted atraiga toda esa información, todas las pruebas que sean necesarias para integrar bien el expediente, acaba en este semestre de darlo ya como quebranto, o ¿cómo le llaman? Pérdida, propiamente para los estados financieros del municipio, se informó al ayuntamiento de esa pérdida, entonces a partir de ahorita es cuando en todo caso empezaríamos con las acciones civiles, penales o administrativas que correspondan.